Jugadores de las chivas, sí, de las chivas, de las chivas rayadas, de las chivas de Guadalajara, fueron víctimas de un robo en el Hotel Hampton Inn, donde se hospedaban, esto en Ciudad Victoria, en Tamaulipas, a Alexis Vega le robaron un reloj, a Alan Cervantes también un reloj, mientras que Oribe Peralta, dicen que le robaron tres mil pesos, a otro jugador, Eduardo López, al que le dicen el Chófis, tres mil pesos, y su visa. La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas confirmó que los hechos se dieron cuando los jugadores estaban fuera de sus cuartos, y que van a revisar las cámaras de seguridad. En fin.